como dios como dios como dios que una vez porque los cebollines no me gustaban entonces cuando ya empecé a comerlo y todo le gustaron me gustaron después empecé a comer todo se me ve trabajado sabe cómo estaría mejor este usted alejandra que los revolcaran primero el juguito que él mire pero no hallaba como hacer viera a usted también sí sí esa cosa la puntita y como que es mago no lo corta los dientes no 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 es que no está caliente mexicana le pusieron comida a las guarañas masa y de agua en una mitad de una botella tal vez colgadita por ahí con algo así porque aquí estaba más oiga y el servidor que nos gusta de una vez de acuerdo cuando fuimos en la mano que recién había venido yo y que me estaba comiendo y me había dado esto en el taco y yo me voy a ver y se me atravesó y yo estaba en frente y ya se me ha dado en el portal en lo que hay en el mercado y se me ha dado ya ya y y algo se cortó ya quizás la vergüenza está rica bayane mire 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 aprenda te acaba la llane como te acaba la estela que se traba en medio de los dientes las grandes hilachas de eso sí pero en las muelas y los dientes delante no hay no hay me pasan a cebollín entero es decir dale fuego a eso está soplando está contemplando la que está blandita sí sí es que es el mejor sabor el puyazo el puyazo si lo cocina así como la carne como tiene que ser la puyazo esta vez que no es ss de la sirena por favor así como está no como usted la deja eso es lo que yo le decía que usted la cortaba muy delgada y que la cocinaba demasiado ahora pruebe la hija toda 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 no 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 deje la que de ella es de ella de la sirena de l de l mamá de l de l de l de l de l él el chicle y vamos tiling de la tiling coma sala feeling y eso se llama que mental hija de la sirena del mordelo y masticar y te vas a atorzonar y te vas a atorzonar mucho vagas vos estás acostumbrada con el pollo que hoy oija aquí está rica déjale déjale tráiler tráiler pero mucho grande el bagazo que te agarraste la cortidad ya está cocida vaya obviamente si me la diferencia de aquellos duros bagazos que nos daba voz a estos ricos es que el bagazo que queda todo el juguito lo bota así como eso es lo rico es que está rica pero a media vez te quites aquello de la mente que digas que sangre y sabes que el juguito de la carne entonces vas a disfrutar la carne así va a dar otro pedazo por favor de la chiclín del otro pedazo por favor porque yo que le había gustado está bien vaya chiclín vamos y linde le tiling disfrute la tiling no una más rojita y quiere que estaba muy cocida dice una que está bien esa vaya tiling de le tiling con todo tiling no esa 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 sí sí esa es esa está rica está rica una horchata una horchata horchata para que lo para que lo bajes para que lo bajes horchata mire 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 eso tiling juguito de sangre así y vaya espere me permita que aquí la tiling está comiendo está llena y la tiling vamos si le estamos esperando tiling disfrute la disfrute la disfrute si lleva consuelo si le echó consomera sirena la barriga porque después van a dar malo de con la misma compañía compañía a compañía para hacer falta algo más o ya estamos como la tortilla hueva toda ya necesitan ayuda a la picha y como si aquí aquí allá allá por acá y por allá y por aquí una mesa y medio como que fuera bufet y a dónde hay mesa ah en la línea esta como que bufet digo la vecina el aguacate Ustedes sirvan lo fresco Le falta todavía Es que ya no hay fuego Eso tilín Sople tilín ¿Cuánto duele? ¿Cuál? Casamiento, sí Es que es de hielo, he hecho la gladi No para allá Y nosotros nos fuimos para el naranjo Para los naranjos Aquí hay aguacate que falta Partirlo No sé si me quieres compartir un pedacito De ese queso Es mejor el sabor de la carne que le quede Aquí disfrútenlo ¿Sabes que está bien rica la carne? Sí Me metí al revés Ah, que sale faltaba la carne Tener razón Ahí hay chocos, cora Ahí hay tapados chocos Una cora de queso Ahí hay cuchillo Ya no es mal que está hecha no le paguen Mira, ve Le pusimos, ¿qué? ¿Qué le pusimos? Pepino ¿Lavi? Rábano Toma Silantro Limón Limón Ahí tiraste en medio de un solo hija Aunque sea sentada, agachate Es que no lo pusimos porque se va a hacer un buen aguado Sirena Sirena Dice la norma que la chiclín no paga Usted solo déme la orden Dijen que la chiclín no paga Usted solo déme la orden, hija, de lo que me estaba diciendo anoche, hombre La chiclín Ay, Gladys ¿Ciclín? Ay, ajá ¿De qué? Gladys, solo tiene que darme la orden a mí Págame los cien dólares que me doblé Ah, ah, cien dólares ¿Lo que te prestó cuando íbamos para Cancún, hija? Ah, ahora fue Ajá Ajá También, pues Puedes decir cien dólares Sirena Puedes decir que alguien está riendo aquí No me diga, mona, que usted sabe como la chiclín Que le prestan y no paga Huela Desde que fuimos a Cancún Ay, yo le dije, présteme cien dólares No me lo paso ahorita Huela No paga La mona no paga Igual que la chiclín Y cien dólares Huela Hace un mes prácticamente No, vos lo utilizamos como ejemplo, hija Ya te podés ir Págame no había entendido ahí Ay, Nayela, aquí estamos en este mundo No te pasa que como están ahí Que va a igualidad, Dios mío Sí, es que Mire, vean, antes de que me voy a recordar Ahora la semilla Huela Cien, una Es que sea la 10 y 20 Es que ayer me techo la gladi va Es que sí la verdad No me voy a recordar